bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos ahí un breve resumen y anticipo de lo que ha pasado en el ben wade en la categoría culturismo así que vamos allá directamente y si estáis interesados en las asesorías de entrenamiento planes nutricionales preparaciones para competición y posing sólo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de este correo electrónico el nota mix arroba gmail.com también os tengo que decir que este espacio y este vídeo está patrocinado por la marca zumo donde tiene precios de putísima madre y encima tenéis el 10% de descuento con el código el nota bueno y aquí empezamos en el ben wade con mogollón de categorías y mogollón de historias pero voy a hacer un breve resumen tenemos aquí alejandro borquez que está bien pero todavía le queda para esta categoría tiene una estructura muy buena pero sé que lo ha sufrido mucho para poder entrar en esta categoría no obstante tenemos aquí a miguel ángel angustia me parece una pasada de físico o sea trilladísimo aquí tenemos a la derecha a rubén cruz que no le he visto del todo bien lo tengo que decir la otra vez que le vi me pareció acojonante pero aquí no le he visto tan trillado como la otra vez en cambio miguel ángel ansias pero qué puñetera locura se está de físico muchachos esto es una auténtica maravilla la piel pegadísima o sea ahí no rascas ni con un rascador eso es acojonante luego a la izquierda tenemos a sergio garcía álvarez con el tanga azul y a la derecha a dris ibrahim está claro que hay culturistas que destacan sobre otros por ahí alejandro me está haciendo un buen posing luego lo que puedo decir de esta categoría es que ha estado bastante bien pero sobresale uno y ese esa persona que sobresale es miguel ángel angustia y en esta categoría máster como no mi paisano miguel ángel lópez madre mía qué locura como nos viene miguel ángel ahí también con la piel pegada con esa separación que le caracteriza ese bombeo a pesar de todos los problemas que ha tenido miguel ángel ya que son 56 años tiene ya el tío este pero qué puñetera locura estamos hablando y con qué físico nos trae también vemos aquí a este compañero que va de pedazo de bestia con ese bombeo de cuadriceps y ese tamaño pero la condición deja mucho que desear de muchos sean de él se hubiera puesto complicado si viene tan trallado como miguel ángel cuidado pero los demás están bastante faltos de condición miguel ángel en cambio es que destaca destaca esto es para para él un paseo y obviamente justo vencedor de la categoría sin ningún tipo de duda aquí quería ver yo a miguel ángel angustia porque es que me parece una auténtica pasada tiene algún grupo rezagado como el tema de los brazos que van un poquito atrás lo que pasa que el pack general la condición que lleva esa piel esto está esta condición se premia muchísimo 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 esto es una locura me parece brutal la condición que ha traído también los isquios no son extremadamente bombeados pero aún así os digo es un pack bastante bastante bueno como me gusta lo bien que ha venido miguel ángel angustia y es que su condición esas hendiduras ese trabajo que trae hace años lo podemos ver y flipar aquí de cerca es que coño es que se le ven hasta las mitocondrias a este hombre es que esto esto es una salvajada que buen punto señores esto esto se debe puntuar y se debe puntuar para para muy bien desde luego me gusta muchísimo como como ha venido es que no les sobra ni un puñetero pliegue me encanta me encanta miguel ángel angustia vamos a ver cómo cómo se va desarrollando hasta que podamos ver qué es lo que ha sucedido aquí en la final del ben wader rubén cruz después de haberle visto en una de sus mejores condiciones a mí este culturista me gusta mucho por las formas que tiene también porque es un culturista muy completo tiene unas piernas brutales y aparte una estética muy agraciada pero aquí no le he visto como la última vez no ha venido tan trillado no ha venido con esa piel piel tan pegada que le caracteriza y está un poco más borrado que la otra vez no obstante pues un físico digno de admirar por sus formas por su estética también tiene muy buen post in y ha merecido mucho la pena verlo aquí en el ben wader aquí la gran revelación de la noche josema qué pedazo de chaval el tamaño que trae es brutal es brutal también con un pack muy bueno muy muy bueno tengo que decir que antes cuando lo estaba viendo en instagram y publicado en mis historias yo le daba ganador a angustia pero lo ha analizado un poquito más detenidamente sobre todo porque ya sabéis los rollos estos de de verlo de querer informar no se analiza del todo bien y aquí josema tiene un pack general superior al de angustia y luego veremos el porqué vaya pedazos de primera línea tenemos en culturismo en el overall con rubén cruz a la izquierda tenemos luego aquí a miguel ángel angustia josema miguel ángel lópez y rosa antoine bueno tenemos aquí álvaro santamaría que bueno el hombre grande que si llega a haber incondicionado a más de uno le da un susto desde luego josema en el medio brilla este chico brilla muchísimo es que una tiene una separación buenísima una pierna bien cargada bien completa no es una de las piernas bombeadas pero en sí es muy grande muy buen pectoral hasta ahora creo que es el mejor pectoral que hay en la línea o sea encima de grande está muy definido vamos a ver el perfil esta también es una de las mejores poses de josema y la de miguel ángel lópez también brilla mucho rosa antoine está dando bastante guerra pero este pectoral dios mío qué locura y la condición es que no vuelvo a decirlo la condición de miguel ángel angustia es la puta hostia me encanta mirad mirad rosa antoine que espalda que bien que viene por santan cuidado que no nos hemos fijado mucho en este culturista pero hostia las formas que tiene este chico muy buenas y miguel ángel lópez trilladísimo hasta la médula o sea tiene raja o raja o raja o muy bien muy buena lucha josema está siendo ahí conservador un poquito en la expansión dorsal luego ya hablaremos josema y es que destaca en el streaming luego yo creo que esto cambiará mucho en persona pero destaca mucho esa condición sublime que está teniendo en miguel ángel la angustia rubén lópez vemos como hay una falta de iluminación bastante considerable no sé si será por el objetivo por la cámara pero es que aquí lo vemos muy brillante pero en el resto no sea es como si estuvieran los focos sólo aquí y en el resto se nubla bastante lo podemos contemplar por miguel ángel lópez que está demasiado oscuro o rubén cruz entonces no me parece una buena iluminación y ya que estamos con streamings pues que menos que exigir más calidad está claro pero qué opináis vosotros amigos porque yo lo veo claro veo estos dos que están por encima por encima del resto y rosa antoine tiene un pique aquí con rubén cruz muy muy bueno porque son físicos incluso algo parecidos son estéticamente parecidos buen bombeo de piernas una buena anchura clavicular buen dorsal y ostia cuidado con la espalda de rosa antoine me ha gustado muchísimo este chico si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y dale un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido y aquí tenemos a josema en su post en el solitario y es donde yo me he sacado un poquito las dudas porque en esta en esta cámara yo lo veo más tapado incluso en el abdomen lo podemos comprobar que no no tiene esa sensación visual que tenía miguel ángel angustia aquí de cerca si podemos ver más el detalle no la piel más pegada en los oblicuos en los intercostales en el pecho pero aún así sí puedo decir que no llega a la condición de miguel ángel angustia lo que pasa que si me parece aquí cuando cuando yo lo veo en esta cámara en este streaming que está más tapado de lo que verdaderamente está no obstante o sea entenderme bien yo no digo que es no esté condicionado que lo está que está muy bien pero que miguel ángel angustia trae un puntazo tan bestia tan sumamente bestia que es una auténtica salvajada y que me hubiera gustado ver a josema también con esa condición porque es una locura una locura la separación que tiene este chico chicos y aquí están los ganadores de cada categoría a la izquierda miguel ángel lópez seguido de héctor de fez al lado tiene miguel ángel angustia y a la derecha del todo tenemos a josema una categoría y una pelea bastante cojonuda pero vemos dos predominantes como son josema y miguel ángel angustia miguel ángel lópez él con la condición que trae es soberbia como nos tiene acostumbrado seis o siete veces ya campeón del mundo este hombre que no tiene fin no tiene fin con 56 años héctor de fez con muy buena estética muy buena estética pero va a un paso por detrás en condición y en tamaño del resto tanto de miguel ángel lópez o sea no obstante es un físico bastante bastante bueno muy competente pero miguel ángel angustia aquí digamos que se está sacando la churra con la condición y dices madre mía que tengo que hacer con este hombre y por otra parte josema las piernas los aductores los isquios el tamaño que trae es brutal y os digo una cosa esa condición hostia qué locura de miguel ángel angustia en serio no no dejaré de decir pero josema está en un punto donde se le ve bastante mal y es por la iluminación lo he dicho antes me revienta que en un stream sólo se vea bien esta parte y las otras partes se vean tan tremendamente oscuras entonces me parece muy mal y nosotros no podemos juzgar bien desde fuera no ni podemos apreciarlo bien entonces yo sé que josema está mucho mejor condicionado de lo que parece pero no llega a la condición ni de miguel ángel lópez ni la de miguel ángel angustia lo podemos ver aquí y no llega a esa condición está muy bien condicionado pero no llega a ese punto porque a los otros se le ve mejor no quiero decir que esté mal condicionado vale ni que tenga mal punto que tiene muy buen punto lo que pasa que los otros dos son culturistas que llevan ya muchos años que esa piel te la da también la experiencia y que obviamente pues como condición se les ve mejor que a josema ahora bien os tengo que ser sinceros yo a quien puntuaría pues mira yo por él es por el stream puntuaría a miguel ángel angustia porque lo puntuaría por decir yo digo hostia lo veo con una condición lo veo bastante completo y lo malo es que sabiendo que josema está tan bien pero en el streaming no se le ve tan bien no puedo darle 100% el voto ganador a miguel ángel angustia por eso sé que josema josema tiene tanto tanto para ganar que no no lo puedo quedar atrás lo único que bueno que no tiene ese punto pero también tiene otras cosas que le pueden hacer ganador y yo por aquí de cerca lo podemos ver como tiene buena condición pero no está tan al límite como los otros y eso es a lo que me refiero pero la cantidad de músculo la cantidad de separación y todo lo que trae es tan bestia que bueno que es digno ganador sin ningún tipo de duda y aquí tenemos a nuestro ganador merecido ganador eso sí también con una lucha encarnizada con miguel ángel y me parece que bueno que es totalmente justo si hubiese ganado miguel ángel angustia tampoco hubiera pasado nada pero en líneas generales si tengo que admitir que el pack general de josema es superior porque es más completo pero lo que sí le superaba a miguel ángel es en condición la condición de miguel ángel angustia es algo soberbio pero el tamaño el tamaño y también muy buen punto porque no es que tuviese mal punto estuviese borrado no sino que tenía muy buena condición y no llegaba a esa condición de miguel ángel angustia pero vamos de aquí desde aquí le felicito y le deseo el mejor de los futuros a josema un fuerte abrazo amigo y ya sabes si te ha gustado el vídeo si lo has disfrutado si te ha molado te puedes dar un me gusta suscríbete dale a esa campanita y échame un cable tío comparte el vídeo venga nos vemos en el próximo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo 1 y 2 y 1 y 1 2 2 2